Yo creo que funciona perfectamente, si alguien las tiene, que nos deje comentarios, que lo deje y bueno, pues, o si tiene esta bicicleta, que digan exactamente si están contentos con ella, que tal les ha ido, porque seguramente les ha ido bien. Buenas tardes, bienvenidos un lunes más a los Lunes en Sin Límite a mi canal de YouTube. Raúl quiere que haga... Yo digo que no estaría de más, ¿no? Que estás perdiendo tu esencia. Lo dice la gente. Mario. Ahí estamos. Hay que volver a las orígenes. Hay que hacer unos uvelojes aquí. Vamos a... Estamos pensando en montar un... Pero esto va a salir antes o después del vídeo. No, esto... Vamos a hacer un supermontaje de una bicicleta y ya lo veréis. Pero no queremos... Mientras tanto... Mientras tanto, hoy venimos a enseñar una nueva bicicleta. Bicicleta marca Scott, Raúl. Así es, Mario. Scott, escale o scale, 940. Nunca sabemos si es escale o scale. Es scale, pero ¿dónde estamos? Scale. ¿Dónde estamos? Bueno, esto es... Como en España. Un 80% te diría que scale. 940. No sé si es el primer montaje o de los primeros. Yo creo que sí. Primera de carbono. Es el primero. El primer montaje. Precio, 1949. Un precio para... Corrígeme si me equivoco. No, está bien. 1949. Precio, bicicleta, talla L, la que estáis viendo en pantalla. Sí, pero tenemos más unidades en esto. Tenemos... Ahora sí que hay bicis. Tenemos... Dilo, Mario. ¿No hay bicis o no hay bicis? Hay bicis, hay bicis. Y suelen ir por sin límite en cuya que tenemos bicicletas y tenemos variedad. Y si a lo mejor hay, digamos, diferentes bicicletas para diferentes presupuestos, como suelo decir yo. Pero en el montaje, fibra de carbono, bicicleta rígida de la marca Scott. Igual, el mismo cuadro del año pasado no le han cambiado nada, un poquito los colores. Entonces es una bici que sabemos que funciona muy bien. Una bicicleta ya contrastada. Una apuesta segura. De tiempo ya. Sí. Colores, le ponen arriba un negro mate, rojo en brillo y por de abajo le han puesto así como un doradito. No acaba de ser amarillo, es un dorado. Está chulo, está bonito. Está bonito. Bicicleta con un color rojo, agresivo. Rojo Ferrari. Vemos el montaje que tiene un precio, bueno, pues un precio que yo creo que está bien. Está muy bien. 449, periféricos evidentemente le van a traer. De sin cross de aluminio, no podría ser de otra manera. Es un punto que luego se puede mejorar, es una cosa que, bueno, no es lo más caro de la bicicleta. Los periféricos entonces luego ya pues cada uno le puede ir cambiando. Así es. Cositas, un punto a mejorar. Sillín Belcarra. Ya la hemos visto varias veces en bicicletas de la marca Scott. Horquilla de suspensión tenemos la RockShox Judy. Con remoto al manillar, con el mando. Es el que, bueno, sería el que tenía Scott, que mucha gente le conoce por la bicicleta de doble de suspensión. Pero este únicamente tiene para una suspensión, para la horquilla en este caso. Mando que funciona estupendamente. Funciona también que yo es el mando de bloqueo que elegí para mi propia bicicleta, el que tengo. Tiene una, tiene fuerza, es enérgico. Mario y sus manías con los mandos. Mando que en este caso está configurado para dos posiciones, abierto y cerrado. Frenos en este caso, Raúl. Recurrimos a la gama de Shimano, a la gama más sencillita, pero que funciona a las mil maravillas. Es un MT200, pero que no tiene por qué dar ningún problema. Sabemos que es un freno que funciona, aunque el básico va muy bien. Es un freno que, bueno, aunque no es, digamos, de los topes conocidos. Ni mucho menos, es una gama de iniciación. Pero que no da problemas a la larga de mantenimiento. Es un mando, bueno, que tiene un funcionamiento más que correcto. Transmisión en este caso, Raúl. Transmisión a cargo de RAM. Es un SX completo, salvo el cambio que lleva un NX. El RAM SX Eagle completo con el RAM NX Eagle detrás. Mando de cambio SX, cassette SX, bielas SX y el cambio. Así que en este caso le ponen un NX. Pues, bueno, para ser un primer montaje, un precio que hemos dicho es muy competitivo. Está muy bien. Está bien. Ruedas. Ruedas con bujes fórmula y llanta la X25 de Syncross. Ruedas, por lo general, Scott suele montar ruedas Syncross en todas sus bicicletas, a no ser que ya te vayas a una gama muy, muy alta y que en este caso ya te pondrían ruedas de carbono, pero ya tendríamos que irnos a gamas muy altas. Tienen diferentes ruedas Syncross, en este caso las X25 que, bueno, al final las llevan bastantes Scott, las hemos visto pasar por aquí. Son unas ruedas que yo creo que funcionan perfectamente. Si alguien las tiene, que nos deje en comentarios, que lo deje y, bueno, pues, o si tiene esta bicicleta, que digan exactamente si están contentos con ella, qué tal les ha ido, porque seguramente les ha ido bien. ¿Cubiertas, Raúl? Neumáticos muy sencillitos, los Rapid Rob de Sualve, en su versión de alambre, para usar con neumáticos con cámara o, si queremos tubulizar, sería necesario cambiarles. Si alguien quiere la bicicleta, es una cosa que siempre decimos en la tienda, las cubiertas es lo más fácil de cambiar de toda la bicicleta, bueno, un sillín, unos puños se podría cambiar, pero por las cubiertas se pueden poner estas o se pueden poner unas... Quizás para un iniciado, para un iniciado valdría con cámaras y para alguien que ya sepa lo que es el mountain bike y le vaya a dar un poquito más de caña, sí que recomendaríamos tubulizar. Nos dicen, bueno, pues ponme cualquiera de estas que vamos aquí al fondo y la tubulizamos, pero también es verdad que hay gente que en este nivel de precios nos dice, no quiero complicarme, y nos piden cámaras con líquido y a funcionar, eso no tiene más misterio, digamos, hay clientes para todo tipo, como solemos decir, Bicicleta, como decimos, ponernos en comentarios gente que tenga una Scott, Scale, y nos diga exactamente, bueno, pues, si le gusta, qué uso le ha dado, y bueno, qué rendimiento le ha dado, si le ha salido buena, que yo creo que es una bicicleta que sale bastante bien. Bien, hemos dicho al inicio del vídeo, Raúl, talla L, peso... Talla L, precio hemos dicho, pero peso no, te toca para ti. Peso tenían que esperarse hasta el final, entonces, en este caso, tenemos un precio de 12.400, puede ser, creo que es 12.400, pesada tal cual la veis en el vídeo, y que es una talla L, como decimos, tiene las cámaras puestas, así que... Si no me equivoco, el peso coincide con el de la web, que es una cosa que Scott suele clavar bastante, no todas lo hacen. Hay marcas que te dicen, pesa tanto, y luego cuando vienen aquí las pesamos, dicen, bueno, meh, ahí nos han intentado engañar. Nada, esperemos que os haya gustado esta bicicleta, podéis poner a verla por la tienda, tanto esta como otros modelos que decimos, que además hay diferentes precios, gente que viene buscando bicicleta rígida, 2000 euros, una de carbono, pues tenemos de esta marca y tenemos de alguna más. Así es. Venís, la veis en directo, que muchas veces es como más gustan las bicicletas. Raúl, nos vemos el próximo lunes. A las 8 como un clavo. Estaremos aquí. Venga, hasta luego. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.